El escritor Borja Moreno nos cuenta la historia de Galatea, cuarto planeta del sistema Aébin, una historia trágica ha quedado atrás para no volver, pues hacía de la existencia humana un constante infierno. Pero en el presente es en esta feliz época donde el joven Thomas Stampton tendrá que afrontar cambios en su tranquila vida de adolescente, justo en el momento en que una señal desconocida, proveniente de un lugar desconocido de la galaxia, ha llegado a ellos con el sutil objetivo de cambiar su modo de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.